En otras ciudades, ellos me mandaban la plata y con eso yo iba de 14 años al banco a pagar el colegio, a pagar la ruta. Después me iba a ley a comprar mis artículos personales y si yo quería el último CD de Ricarena o de Quinito Méndez, pues tenía que ahorrar un par de meses para comprarme mi música que me gustaba y llevarme la música para la fiesta de 14, 15 años que íbamos todos. Entonces todo eso parte de que realmente es todo como lo visiones tú, o te vas hasta el fin de mes y te gastas hasta el último peso o hasta a veces lo que no tienes, o definitivamente ahorras y guardas algo para aquellos deseos que tú tienes. Llámese un curso, llámese un celular, llámese un televisor, como quiera, pero es algo personal. Entonces he preparado una presentación para explicarle de una manera muy básica cómo funcionan las finanzas personales. Espero que todos me estén viendo la presentación. Amor, la tabla de Excel hay que mandarla por correo o algo para que la puedan ver. Ahí se puede compartir. Bueno, de igual manera les voy a enviar por correo o aquí mismo, ahorita Silvana se los envía, este, un archivo porque es importante que lo guarden, más allá de la presentación es importante que guarden ese archivo que le va a servir para un futuro, ¿sí? Entonces, arranquemos. Entonces dice, vamos a arrancar primero con unos conceptos básicos, ¿sí? Como para, para entender. Aquí no se trata de hablar del balance general, el patrimonio y demás, sino simplemente cosas que sean útiles para nuestro negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué es un capital financiero? Pues es la cantidad de dinero disponible que tenemos nosotros para invertir en un negocio. Y eso nos lleva a qué es la inversión. Es un mecanismo de ahorro cuyo objetivo es obtener un beneficio, ¿sí? Generalmente, pues en este caso es un beneficio económico, ¿vale? Un ahorro es la separación de una cantidad de dinero con el fin de acumularlo, destinarlo luego para otros fines, como les decía. Si quieren cambiar el juego comedor, si quieren cambiar el celular, si quieren comprarse algo o un viaje, lo que sea. Eso es parte del ahorro. El poder adquisitivo son la cantidad de bienes y servicios que se pueden tener con una cantidad de dinero, ¿sí? O sea, una casa, un carro, un computador, ¿sí? La inflación, que tanto la hemos mencionado en los indicadores económicos del país, es el aumento de los bienes o servicios en un periodo de tiempo que se refleja en la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. ¿Cómo así? Si la inflación del año pasado a este fue del 3.18%, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el primero de enero del 2020, la moneda perdió poder adquisitivo en un 3.18%, en términos más sencillos. Lo que antes costaba mil pesos, va a costar entonces mil, tres, mil, treinta y uno punto ocho pesos más, ¿sí? O sea, ya año tras año nos va a costar un poco más. Hay otro concepto que es la deflación, pero es cuando ya los costos bajan, pero bueno, eso no nos pasa en nuestro país. Sí, y también realmente es muy extraño que suceda. Un presupuesto. Como su palabra lo dice, es un supuesto previo, ¿sí? Que requiere una planeación de un futuro expresado en dinero. ¿Cuánto esperas vender este mes? En dinero, no en cantidad. ¿Cuánto estimas gastar? ¿Sí? El punto de equilibrio es el nivel de venta que tú requieres para cubrir tus costos fijos. ¿Qué son tus costos fijos? Por ejemplo, en una empresa, un costo fijo puede ser, en su negocio, un costo fijo puede ser el celular. Es un costo fijo que mes a mes hay que pagar la misma cuota del plan de celular, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tengo que vender yo para poder por lo menos pagar mi plan de celular? Por decir algo. Liquidez. Capacidad de atender un compromiso a corto plazo. Palabras más cristianas. Lo que tengamos en el bolsillo. Necesito ir a la tienda a comprar un kilo de papa. ¿Tengo la plata? Sí, estoy satisfaciendo una necesidad en el corto plazo. Solvencia. Capacidad de atender un compromiso a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué nos está pasando hoy en día? Con todo este tema de la pandemia, mucha gente se ha dado cuenta de la importancia que es, que tenía ahorrar. ¿Por qué? Porque si por alguna razón se pierde un trabajo, baja la inversión o toca cerrar un negocio o algo, hay ciertos compromisos que hay que cumplir, ¿sí? Llámese tarjeta de crédito, llámese de un préstamo, como sea. Hay que atender esos recursos para poder cumplir con esos compromisos a largo plazo. La rentabilidad es la capacidad de producir un beneficio a partir de una inversión. Por ejemplo, en su negocio, el 40%. Esa es la rentabilidad del negocio. ¿Qué son los activos? Los bienes y derechos que produce una persona. Eso parte desde un celular hasta una casa, o hasta una finca, o hasta una empresa. Esos son los activos. Los pasivos, pues, lo que se debe. Una tasa de interés es el dinero con el que se paga, es el dinero que se paga por pedir dinero prestado, ¿sí? ¿Cómo así? Si utilizo una tarjeta de crédito, eso no es dinero mío, ¿sí? Es un dinero que el banco me está prestando para yo surtir una necesidad o un deseo, ¿sí? Entonces, un crédito de línea de inversión, el costo de ese crédito es lo que nos, la tasa de interés, que es lo que nos cobra el banco a nosotros por prestarnos ese dinero, ¿sí? Por lo tanto, debe entenderse de que uno si va a hacer un crédito o va a utilizar una tarjeta de crédito, debe ser por el monto exacto de lo que necesite. Porque si uno se pone a utilizar más dinero de la cuenta, al final lo que estás diciendo es, pues, estoy engordando más mi deuda porque al final tengo que pagarlo de alguna manera, voy a pagar más intereses, de pronto voy a tener que ampliar el plazo porque no, la cuota no me da. Entonces, importante eso. Flujo de caja. Es la cantidad de dinero que entra o sale en un periodo de tiempo. Por ejemplo, realizado un presupuesto mensual, el primero del mes siguiente, bueno, ¿cómo me fue? ¿Cuánto ingresé? ¿Y cuánto me gasté? ¿Y cuánto fue mi saldo? ¿Sí? De eso es el flujo de caja. Unos tips importantes. Generar confianza con los clientes para relaciones a largo plazo. Estos tips están asociados a la actividad de ustedes como independientes en su negocio. Les repito, ustedes son dueños de una empresa, ¿sí? Entonces, por ende, ustedes deben trabajar por el desarrollo de su empresa. Las relaciones a largo plazo. Por ejemplo, si ustedes venden un producto hoy, pues deberían poder tener una base de datos que si ese producto ustedes esperan que se acabe en tres meses, que a los tres meses ustedes puedan llamar otra vez al cliente. oiga, yo sé que se le está acabando tal producto, aquí lo tenemos en disponibilidad de nuevo, ¿sí? Eso es agregar valor al cliente y seguro que el cliente agradece mucho eso. Por eso es que le digo relaciones a largo plazo. Pero si al final, si al principio del negocio la persona tiene una mala experiencia, seguramente le va a decir, mira, muchas gracias, pero no. Y de pronto compren el mismo producto pero se lo compran a otra persona que la atendió de manera diferente. Simplemente porque no hubo una buena relación del principio. No financiar a clientes. ¿Qué es eso? En palabras más del día a día, no fiar. Ese tema de fiar realmente olvídense. Eso era como cuando yo estaba pequeño que utilizaba una caja de cigarrillos y ahí llevaban la cuenta y entonces al final del mes a los papás de nosotros les pagaban y iban a la tienda a pagar el fiado y otra vez quedaban endeudados por otro mes más. ¿Sí? A ustedes el banco les está prestando con un interés. ¿Sí? Por ende, si ustedes fían, ustedes prácticamente están poniendo en juego su capital. O sea, si ustedes se ponen a fiar es como prestarle el dinero a otra persona pero sin cobrar interés por ello. Entonces, ¿realmente tiene sentido o no tiene sentido? Porque desafortunadamente tienen que medirlo como el beneficio económico de su negocio. Un negocio está para que sea rentable. Si no, nos dedicamos a otra cosa. ¿Sí? Entonces, nuestro negocio tiene que ser rentable. Si no hay rentabilidad, se cierra el negocio. ¿Vale? Pero todo depende mucho de lo, de qué tan juiciosos somos con nuestro dinero. Porque es nuestra inversión. ¿Sí? No es la, los demás no lo van a ver de esa manera. Los demás solamente van a ver beneficios del producto, este, cuánto me cuesta, cuánto me dura, pero no están viéndolo como ustedes que es su negocio. ¿Sí? Ser responsable con todas sus obligaciones. Pagar las deudas a tiempo. Si nosotros adquirimos una deuda, tengo que ser responsable con eso. ¿Por qué? Porque es que el banco no nos perdona esto. Cada vez que tú te atrasas con un banco, ellos van capitalizando los intereses. ¿Sí? Y cuando van a pagar, por decir algo, dejaron pasar una cuota y se le suma la otra, seguro que a la tercera cuota se van a dar cuenta que el valor es superior al que pactaron inicialmente. ¿Pero por qué fue eso? Porque por nuestro incumplimiento los intereses se capitalizaron y se difirieron en el tiempo que falta del crédito. Por tanto, nosotros debemos ser muy juiciosos en pagar nuestras deudas mes a mes en el tiempo que corresponde. ¿Sí? Ahora, también es posible que ustedes puedan abonar a la deuda y como ustedes saben, cualquier abono adicional se va a capital. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante en las obligaciones derivadas de ciertos bancos que ellos tienen algunas particularidades. Cuarto, ¿es seguro endeudarse solo si el negocio es viable? Yo no me voy a endeudar para, por ejemplo, un gasto innecesario. Este, para comprarme un televisor más grande ¿realmente lo necesitas? Es la pregunta que debes hacerte. Pero si tú me dices lo que pasa es que yo tengo un Samsung J1 y yo soy este, youtuber o estoy grabando videos de YouTube o Facebook Live, pues seguramente la cámara no funciona para la que estás haciendo tú. Entonces tú dices listo, voy a comprar un teléfono en una gama un poco más alta pero con plata de mi negocio. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ojalá y puedan pagarlo de contado o a una cuota que generalmente una cuota no genera intereses. Pero si nosotros lo pagamos a 6 o 7 meses tenemos que tener en cuenta no solamente el valor del equipo sino la financiación. ¿Sí? Que al final si se van a dar cuenta van a terminar pagando un 15 o 20% más del valor del bien. Pero como les digo si ustedes hacen su análisis previo y se dan cuenta que su negocio sí está funcionando porque es que antes mis ventas eran de un millón de pesos pero resulta que posteando y haciendo videos mis ventas se incrementaron un 15 o 20% pues ustedes se darán cuenta si es rentable o no. Claro que es viable. ¿Sí? Entonces en ese caso si endeudarse sí es viable. Pero por ejemplo si voy a comprar un carro más grande simplemente porque es que quiero una camioneta y no un automóvil pues realmente eso no te va a generar valor sobre lo que estás haciendo tú. ¿Vale? tomar créditos cuyo costo sea menor a la rentabilidad del negocio. Es lo que le decía yo. Si una tasa de interés de un crédito es superior a la rentabilidad que ustedes tienen mire a par y vamos dedicamos a otra cosa mejor. ¿Sí? Nuestro negocio es suficientemente rentable como para por lo menos hacer ahorros e incluso tomar créditos con un costo más bajo. más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de esas tasas de interés para que ustedes mismos se vayan a dar se den cuenta de cómo funciona el tema bancario. Renegociar créditos buscando menores costos compra de cartera eso es algo que pasa casi todos los meses. ¿Sí? Todos los bancos están pensando en comprar la cartera del otro. ¿Con qué fin? Con que esos intereses que estás pagando tú como usuario del crédito se los pueda llevar la plata el otro banco ofreciéndote ¿Qué? Un menor una menor tasa de interés y por ende un menor valor de cuota para ti. Eso para mí es una muy buena jugada que uno puede hacer para tener liquidez y recuerden liquidez es plata en el bolsillo. ¿Sí? Entonces la compra de cartera por ejemplo en algunos créditos es una muy buena solución para generar liquidez e incluso si por decir algo estabas pagando un crédito de 300 mil y lo lograste bajar a 250 mil pues te quedan 50 mil pesos que incluso puedes invertir en tu negocio y te pueden ayudar a cubrir parte de un crédito. ¿Sí? Entonces no descarten nunca esa idea siempre y cuando la tasa de interés que le ofrezca el banco sea muy inferior a la que ustedes tienen. Porque otra cosa que sucede es que le ofrecen una menor tasa pero le ofrecen más plazo no estamos haciendo nada. ¿Sí? Porque si al final ustedes suman todo el tiempo que le están dando de más quedaba costando mucho más el crédito que el que tenías anteriormente. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es una buena opción pero hay que analizarlo con detenimiento. Les voy a mostrar un simulador de crédito que este este es el que quiero enviarle. Amor ven no es que está abierto ya ahí está abierto pero no quiero mandárselo para que ya también lo puedan abrir No, pero explícaselo ahí y yo después se lo tomo. Bueno, era para que hicieran ejercicio al mismo tiempo. Listo. Ok. Entonces el simulador que estoy enviando perdón el simulador que les estoy mostrando es un archivo de Excel. ¿Sí? ¿Por qué razón? Entonces, espérate ¿Y ahora? No, tienes que salir de la presentación. ¿Ya me salí? Claro. Aquí lo tengo abierto el Excel, amor ¿Dónde tienes abierto el Excel? Aquí. Ahí. Pero me mandaron acá. Dale, dale otra vez ahí. ¿Dónde? A Excel, a la pantalla Excel. Y dale aquí. Sharing. Aquí, sharing, sharing. ¿Aquí? Dale aquí, sharing. Ispaus. No, ahí dejaste. Share, unshare. Compartir. Ahora. Ahí. Y ponle share. Ahora sí. Listo. Este archivo de Excel que incluso ustedes lo pueden descartar. Se lo voy a enviar por correo. O si el van, se lo envía por correo. Pero, igual en internet uno puede conseguir muchas plantillas de Excel para hacer el ejercicio. ¿Sí? Sin embargo, les voy a mostrar este porque de todos los que vi, este me pareció el más fácil de utilizar y el más práctico. ¿Sí? Entonces, él parte de unos datos de entrada. Por ejemplo, ¿cuánto queremos prestar? Digamos, voy a prestar cinco millones. ¿Sí? Hay un concepto que hay que tener en cuenta que es la tasa efectiva anual y la tasa nominal mensual. ¿Sí? Cualquier de los dos datos, cuando un banco lo llame a ustedes, les debe dar esa información obligatoriamente. O sea, ustedes deben exigir ese dato. Cualquiera de los dos. La efectiva anual o la nominal mensual. Pueden pedirla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que la tasa está en la tasa de usura que está alrededor del 27% más o menos para mayo. Ahorita lo chequeamos. ¿Sí? Y digamos que la mensual está en 2.12. ¿Sí? Esto te da tres opciones acá. Una, basado en el pago mínimo que tú puedes hacer. O sea, ¿cuánto eres tú capaz de pagar mensualmente por ese crédito? O, ¿cuántos meses necesitas tú para pagar tu crédito? ¿A cuántos meses quieres diferir tú ese crédito? O, tienes aquí basado en el monto que tú quieras prestar. ¿Sí? Entonces miremos. Si yo tengo aquí que yo tengo solamente, digamos, capacidad de pagar 300 mil pesos mensuales. ¿Sí? Es lo que yo tengo disponible para pagar mensual. Entonces lo que me dice es, listo, para pagar tu crédito a su totalidad necesitas 21.12 meses. ¿Sí? Mal contado, eso son 21 cuotas y media. Más o menos. ¿Sí? Que en total eso viene siendo 1.8 meses. que eso es aproximadamente un año y nueve meses. ¿Sí? Y en intereses, que este es dato importante, en intereses vas a pagar 1.336.000. O sea, quiere decir que al final el crédito de 5 millones te va a costar 6.336.954. Esta es una opción. La otra opción es, yo quiero pagar ese crédito para que no se me vaya tan largo, quiero pagarlo solamente en 6 meses. Mentira. Yo creo que si uno hace un crédito de esto, digamos, para invertir en su negocio, por lo menos con el nivel de ventas que ustedes deben manejar, deben tener por lo menos 3 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes necesitan que esa plata se esté moviendo. 5 millones en el negocio de ustedes, eso viene siendo en venta, por lo menos le van quedando como de utilidad, pero hay unos 2 millones y pico, más o menos. ¿Sí? O sea, que quiere decir que 5 millones no pueden estar parqueados en la oficina de ustedes o parqueados ahí en el cuarto o en el estudio. esa plata no puede estar ahí. O sea, si usted invierte en algo es para que tenga alta rotación. Si hay un concepto básico de los inventarios es que tienen que rotar. Todo inventario que ustedes tengan guardado, eso es plata que están perdiendo ustedes. ¿Por qué? ¿Cuánto? 12 millones y medio en producto precio de venta. Ok. Entonces, si ustedes miran, tener inventario ahí parqueado es plata que están perdiendo por la sencilla razón de que ustedes están pagando intereses por esa plata que está ahí parqueada. El banco no le va a condonar la deuda mientras que ustedes van pagando. ¿Sí? O ese inventario que está ahí no es inventario en consignación que se va facturando de acuerdo a la que consuman. No, señor. Ustedes pidieron 5 millones, ustedes pagan la cuota mensual de 1.742.000 mensualmente. Al banco no le interesa si vende o no vende, eso es problema tuyo. Entonces, mi consejo es que si ustedes compran 5 millones porque están seguros de que todo esto lo pueden vender. ¿Sí? Porque si no qué va a pasar, eso, la plata se les va a ir y ustedes van a decir este negocio no es rentable. Y no es que el negocio no sea rentable, sino que nosotros con anterioridad no estimamos una estrategia que nos permitiera generar esa venta. ¿Sí? Si ustedes ya parten de que yo voy a hacer un PIN BASAR por ejemplo y que en los últimos dos PIN BASAR yo he vendido en promedio 2 millones de pesos, digamos. Entonces yo voy a pedir prestado 2 millones de pesos. ¿Sí? Ustedes el PIN BASAR lo hacen mensualmente. Tendría lógica que ustedes paguen ese PIN BASAR, ese préstamo que lo paguen en 3 meses si la venta se está haciendo mensual y le hago una analogía como el que paga el mercado con la tarjeta de crédito a 6 cuotas. Es lo mismo. ¿Sí? Ustedes si compran algo es para consumirlo inmediatamente y por lo tanto páguenlo inmediatamente. Porque si no lo que va a pasar es que se van a llenar de inventario y eso va creciendo, 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 creciendo y te va a quedar sin plata en el bolsillo para decir ah no, pero yo no tengo la plata en producto. Eso y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque el banco necesita cobrarte ese dinero y te lo van a cobrar. ¿Sí? Entonces en este ejemplo por decir algo si eran 2 vamos a volver a los 5 millones entonces estamos hablando de que estamos pagándolo en 3 meses ¿Sí? Y el interés total es de 226.668 Si ustedes se dan cuenta a medida que vamos alargando el número de meses los intereses que vamos pagando son una locura. ¿Sí? Y vuelvo al ejemplo del mercado. Entre más difiera una compra que te consumimos en un solo mes los intereses que van a terminar pagando es casi el doble de lo que has pedido tú como préstamo. Entonces primera regla de oro cuando usted haga un pedido o un préstamo es porque se compromete a sí misma no con nadie más no es con Mary Kay no es con su directora no es con nadie es con usted misma a que ese inventario va a salir tiene que salir porque su negocio tiene que rotar guardado eso no hace nada lo que están haciendo es pagándole al banco la financiación y eso es plata que va a salir de su bolsillo ¿Sí? Si ustedes lo miran 1.742.000 pesos mensuales es bastante dinero si lo ponemos a tres meses ¿Sí? Pero eso nos obliga a nosotros a vender rápidamente lo que tenemos ¿Sí? Porque es que si lo ponga 24 meses miren 271.000 pesos piensen ustedes mismos 271.000 pesos ustedes se relajan y eso es lo que pasa ah no yo voy a buscar ponerlo a una cuota más larga para entonces este para tener una cuota más bajita y así por lo menos generar más flujo de caja para mí claro el banco es feliz con eso con lo que le están diciendo ustedes ¿Por qué? por esta razón porque está ganando más intereses por eso es que el banco siempre lo llama vamos a rediferir su deuda y rediferir es esto que si tú hubieras puesto una compra a tres meses y te estás viendo colgada con la cuota de 1.700.000 usted dice tranquila te lo vamos a pasar a 24 meses para que te quede una cuota de 230.000 pesos y puedas tener más dinero mensualmente pero mire el banco no te dice esto que estás pagando imagínate por lo menos estás pagando un un 30% más del crédito simplemente por haberlo extendido 24 meses y piensen ustedes ¿tiene sentido? si yo compro 5 millones en producto ¿por qué lo voy a pagar en 24 meses? eso no tiene ningún ningún sentido ¿sí? si es así yo prefiero más bien si la cuota de 1.700.000 me queda muy grande prefiero más bien entonces hacer una compra de 2 millones y pagarla en 3 meses 696 ¿sí? que eso que puede generar un flujo de efectivo mucho más más rápido para para el negocio y si miran el interés son solamente 90.000 pesos si ustedes por ejemplo de esos 2 millones que pidieron que hicieron de préstamo este mes o de compra con una tarjeta de crédito lo pusieron a 3 cuotas y ustedes resulta que solamente en el primer Pink Bazar ya vendieron 1.200.000 y aquí tienen por lo menos 500.000 pesos de ganancia y le pagaron al banco ¡pum! lo que no puede pasar es que listo me gané 500.000 pesos y entonces me guardo esa plata o me la gasto en otras cosas si yo te puedo dar dos consejos uno o se la abonas a la deuda y la matas más rápido y así el saldo que te queda lo puede va a quedar todo para ti o guarda esa plata para que ya la próxima vez en los próximos 3 meses acumularía 1.500.000 ya no tendrías que hacer un préstamo sino simplemente tienes tu plata guardada para sacar de tu bolsillo el dinero y es menos plata que le tienes que dar al banco ¿si? entonces tomen nota el banco nunca les va a regalar nada entre más largo pongan el plazo ustedes las cosas o ustedes se relajan y el banco gana más plata o el banco después les va a llamar que se colgaron las cuotas y venga yo le le difiero más le redifiero la deuda para que le quede una cuota más baja y mejore su liquidez eso no es cierto eso no es cierto ¿vale? y lo último es basado en el monto por ejemplo vamos a decir que son 2 millones de pesos lo que vamos a comprar con una tarjeta de crédito ¿si? ¿cuántos meses teníamos para pagar? uno el interés total ¿cuánto es? 45.000 pesos ¿qué pasa? muchas veces no todos los bancos y eso hay que tener mucho cuidado hay muchos bancos que le dicen si usted lo pone en una cuota no generamos intereses ¿si? pero resulta que hay bancos tan vivos que cuando tu tarjeta de crédito genera movimiento te cobran la cuota de manejo más el 4 por mil y demás cosas y al final tú dices no ya pagué los 2 millones y como a los 3 meses te llaman de la central de riesgo diciendo oiga usted está reportada en tata de crédito por una deuda de 45.000 pesos y te pregunta ¿de qué banco? del banco X no pero si yo pagué todas las deudas entonces ¿de dónde salieron esos 45.000 pesos? y resulta que usted llama al banco y le dice sí efectivamente aquí aparece el pago de 2 millones de pesos total pero tiene 45.000 pesos que corresponden a la cuota de manejo de la tarjeta de crédito que normalmente un banco debería decirlo pero no lo hacen y resulta que por sólo 45.000 pesos quedan ustedes registrados en data crédito no tiene no tiene sentido nada de eso ¿sí? entonces mi sugerencia endeudarse no es malo lo importante es que uno tenga controlada su deuda ¿sí? y que si te vas a endeudar voy a pedir 2 millones pero 2 millones para comprarlo en producto no es para 1.800.000 para producto y 200.000 pesos para una blusa que me gustó no porque no estamos haciendo nada ya empezamos perdiendo plata les puedo decir ¿sí? endeudarse no es malo lo importante es que tengamos claro que estamos prestando y cómo lo vamos a pagar ¿sí? y que tenemos que hacernos un compromiso de que lo que vamos a prestar los vamos a vender y no es imposible ¿sí? o sea 2 millones de pesos en compra de producto eso lo venden ustedes fácilmente hasta en una semana si quieren facilito y seguro que si somos juiciosos en ese juego del préstamo ahorro préstamo ahorro a la tercera vez que quieras hacer una compra ya no necesitas hacer el préstamo sino que con la plata que te ganaste de todas esas vendas ya tienes para invertir en tu negocio ¿cómo se llama eso? apalancamiento ¿sí? no tengo la plata pero quiero iniciar el negocio ¿cómo lo hago? ¿con un préstamo o con una tarjeta de crédito? ¿sí? entonces los negocios como tal no es que no son malos porque es que si fuera malo ninguna inversión existiría ni ninguna empresa existiría ¿sí? simplemente hay que ser muy cuidadosos ustedes pueden arrancar su negocio con un millón de pesos perfectamente perfectamente si ustedes lo miran eso no es nada eso lo venden ustedes en una semana si quieren hasta en menos en un pink bazar un millón lo pueden vender facilito ¿sí? y si somos así juiciosos seguro que al final del mes vamos a decir oiga tengo dos millones de pesos libre pagué ya la deuda con la que arranqué el negocio y tengo dos millones ya para invertir de mi capital para esto ¿sí? ahora aquí tengo que hacer un paréntesis y cuando son directoras ¿cómo hacen? mismo ejercicio mi recomendación y es la que yo le diría a Silvana desde el principio la plata que ustedes generen de las comisiones no es para comprar producto porque ¿de qué sirve? generar comisión de venta o que comisión de grupo ¿sí? si al final toda esa plata se nos va a ir a invertir en el negocio ustedes tienen dos cosas la venta y la iniciación ¿sí? la venta porque también puede pasar si ustedes desde este mes se ganaron de comisión tres millones de pesos pero esos tres millones quieren coger un millón para invertirlo es totalmente válido pero tienen que considerarlo como una inversión ¿sí? no como un gasto para tener ahí parqueado también en el en el almacén o tener parqueado en el cuarto en la repisa no esa plata que ese millón que ustedes compraron es para multiplicarlo decía alguien por ahí si hoy en día le diéramos un dólar a todos los habitantes del mundo al cabo de cierto tiempo estaríamos igualito que estamos hoy en día ¿sí? y esa es la diferencia entre lo que tienen visión y lo que definitivamente no la tienen una cosa es que tú vas a reír un millón de pesos y que al mes la convertiste en tres millones y no es por magia sino simplemente ser juicioso y cuidadoso con su inversión y otra cosa es que tú compres un millón de pesos y lo tengas ahí parqueado la comisión debe ser para ustedes para cubrir sus gastos digamos un costo fijo llámese un arriendo es como si fuera su salario digamos la comisión es su salario ¿sí? pero también tienen que ver algo ustedes a veces tienen que comprar productos de nueva línea y de demostración el negocio tiene que dar para todo eso ¿sí? el negocio no es que voy a me estoy ganando tres millones de de comisión pero igual voy a usar la tarjeta de crédito para comprar un millón en productos sabiendo de que en mi comisión yo puedo sacrificar ciertos gustos para poder invertir en mi negocio ¿sí? en vez de comprar digamos un celular de 900 mil pesos háganse la pregunta ¿lo necesito? realmente yo en este momento si lo necesito siempre que ustedes vayan a comprar algo pregúntense eso ¿lo necesito? y segundo dato curioso los gastos los famosos gastos hormiga ¿qué pasa? un gasto hormiga ¿qué es? el tinto ¿sí? le voy a hacer el ejercicio aquí al lado un tinto en Juan Valdés puede costar 2.500 pesos ¿sí? pero tú invitaste a otra persona a un tinto y son 5.000 pesos ¿sí? ¿qué? ya permito un tico déjeme termino un tico acá la la explicación y ya le respondo en el orden lo antico entonces ¿la comisión crees que debemos utilizarla para el pago del banco o ahorro? listo la comisión en mi concepto deben usarla ustedes para ahorrar ¿sí? y para sus gastos del día a día del día a día no perdón de su presupuesto ¿qué es su gasto de su presupuesto? digamos el arriendo la cuota de la casa el colegio de los hijos cosas de esas ¿sí? y la venta porque son dos cosas diferentes acuérdense la venta debe ser utilizada para el celular ¿para qué utilizan ustedes? para llamar a su consultora para llamar a su directora para llamar a los prospectos entonces ¿de dónde tiene que salir la plata del plan? de la ganancia del negocio ¿sí? no es que yo me voy en bus a hacer las sesiones o tengo que adquirir un plan de Zoom bueno ¿y el Zoom para qué lo utilizas? no es para hacer las reuniones las sesiones virtuales hacer la venta ¿de dónde sale el dinero? de la venta ¿sí? ahora eso es un consejo que doy yo pero no es que sea estrictamente necesario porque muchas veces pues se requiere tomar parte del dinero de la comisión para sufrir ciertos gastos porque de pronto este mes no se vendió lo que era o de pronto las cosas no se dieron como esperaban o sea esto no es camisa de fuerza simplemente le estoy dando unas pautas de cómo considero yo que deben ustedes administrar o diferenciar entre la comisión y la venta ¿sí? porque si ustedes cogen toda la comisión para meterse al negocio al final van a decir bueno tengo la plata ahí parqueada pero no tengo con qué pagar el celular no tengo con qué pagar el carro ni los servicios de la casa ni nada de eso ¿sí? o si cogen toda la plata de la venta y si la gastan en cosas de la casa a fiancé ¿qué va a pasar? se van a descapitalizar ¿y qué van a pensar? no este negocio no da y resulta que este negocio no es que no dé sino que estamos cogiendo la plata para lo que no es ¿sí? y ahorita les voy a explicar algo sobre esa diferencia entre el 60-40 60% que es lo que cuesta el producto y el 40% la rentabilidad ahorita les voy a hablar un poco de eso entonces espero haber resuelto tu inquietud María del Mar María del Mar fue la que preguntó perfecto listo los gastos hormiga miren usted le está haciendo ejercicio 2.500 pesos cuesta un tinto si son dos personas son 5.000 pero resulta que tú eres muy juiciosa y tuviste digamos en el peor escenario dos citas en el día que son 10.000 pesos ¿sí? y digamos que le estás metiendo la ficha a esto y estás trabajando 6 días a la semana entonces son 60.000 pesos y resulta que al mes tiene 4 semanas entonces ¿cuántos son? 240.000 pesos entonces fíjense ustedes 240.000 pesos fácilmente son 6 meses de un plan de celular ilimitado 6 meses de plan ilimitado fácilmente ¿sí? 240.000 pesos puede ser fácilmente la mitad del arriendo si quieren 240.000 pesos pueden ser el total de los servicios de una casa y resulta que se nos fueron solamente tintos ahora si fueras solamente tintos resulta que un día no tomaste tintos sino tomaste una aromática que cuesta un poquito más cuesta 4.000 pesos esto va subiendo y si no no nos controlamos esto fácilmente puede convertirse mire digamos le voy a poner aquí 500.000 pesos entre 26 días de trabajo son 19.230 pesos diarios un corrientazo está entre 8.000 10.000 pesos más 5.000 pesos del tinto y todo eso imagínese la cuenta por ahí pasó si pagas parqueadero sube o sea realmente si usted lo mira 500.000 pesos se nos pueden ir rapidito lo que pasa es que como son gastos que se van generando poco a poco y de poquito en poquito no lo sentimos y que nos pasa al final del mes y no me he rendido la plata y en que se me fue si pero cuando comenzamos a ver todos los movimientos de nuestra cuenta nos damos cuenta de que se nos fue en todos estos gastos pequeños los parqueaderos peaje se aplica el tinto la aromática a eso sumenle un prospecto que ustedes invitaron a almorzar digamos un almuerzo una corriente de 10.000 pesos 8.000 pesos si todos esos gastos poquito a poquito son 500.000 pesos facilito o sea gastarse 20.000 pesos en un día es realmente muy fácil si entonces mucho ojo con eso gastos hormiga anótenlo en su cuaderno para que investiguen un poco más sobre eso porque realmente vale la pena ahondar en ese tema vale entonces yo les voy a compartir esto por correo para que entonces ustedes puedan jugar con esto si estos datos de tasa de interés no tienen que calcularlo ustedes ni mucho menos nada de eso simplemente llamen al banco y díganle oiga tengo una tarjeta diners o una tarjeta visa este en bancolombia quiero saber cuánto es la tasa de interés efectiva anual entonces le van a decir tanto por ciento o le llamó Scotiabank y le dijo oiga queremos comprar su cartera que tiene el banco de Bogotá y le estamos ofreciendo una tasa del 1.8 nominal mensual ustedes ponen aquí el 1.8 si y comienzan a jugar hay una aplicación muy buena que les voy a recomendar que se llama compara bien apunten se lo voy a poner aquí en el chat descarguen esa aplicación ¿por qué? porque me pareció muy interesante el desarrollo que hizo esta gente en cuanto a que le ponen a uno diferentes cosas para comparar por ejemplo tarjetas de crédito crédito libre inversión seguro SOAT de todo tienen ellos para comparar y juegan con esto mismo cuánto quieres o cuánto es la cuota que puedes pagar y él le dice mire de acuerdo a lo que tú estás requiriendo estos son los bancos que te dan las mejores opciones ¿sí? y después te dan un link ¿quiere que te contactemos? entonces me parece muy bueno esa esa aplicación se llama compara bien ¿vale? segunda página un cálculo del descuento resulta que ustedes tienen algo muy frecuente dentro de su negocio y es que le dicen no es que nosotros tenemos una rentabilidad del 40% pero este mes salió un 15% de descuento adicional entonces tenemos el 40% más el 15% y el cálculo que hacemos es le sacamos el 40% al valor que del producto ¿sí? digamos 150 mil pesos le sacamos el 15% a los 150 mil pesos ¿qué quiere decir que estamos sumando aquí el descuento del 55% el valor final del producto es 67 mil 500 ¡uy! está saliendo a menos de la mitad del precio está buenísimo esa promoción no señores señoras eso no es cierto eso no es cierto eso que le dicen no que es que le damos el 40% pero también le damos un 30% adicional o sea el 70% no no acuérdense ningún negocio juega a perder ¿sí? el cálculo real que ustedes deben hacer es el siguiente el producto vale 150 mil pesos 40% es la ganancia de ustedes y les están dando un descuento del 9% del 15% este 15% se calcula sobre el 40% de la rentabilidad ¿sí? no sobre el valor del producto o sea que el producto al final te viene quedando en 81 mil pesos ¿sí? eso quiere decir que tenemos una diferencia de 13 mil 500 pesos y si vendimos 10 productos de esos son 135 mil pesos imagínense el hueco que puede hacer eso en nuestro bolsillo ¿sí? entonces mucho cuidado con eso los descuentos en ninguna parte del mundo se suman nunca se suman ustedes pueden ir a los outlets pueden ir donde quieran pero los descuentos nunca se suman el descuento se calcula sobre el valor del descuento anterior ¿sí? si tiene aquí un 40% el 15% se saca sobre el 40% no sobre el valor del producto ¿vale? mucho cuidado con eso ya la abro una pregunta si tengo un crédito con el banco y no puedo pagar la cuota porque se me bajaron los ingresos ¿cuál es la mejor alternativa para renegociar con el banco? mira los bancos este ellos te dan opciones de renegociar la deuda si te la dan ¿y sabes qué hacen? lo que hacen es extenderte el plazo de la deuda te bajan un poco la cuota ¿sí? y eso realmente ayuda a tu flujo de caja mensual ¿sí? no es lo ideal pero hay veces que uno está con el agua en el cuello y lo que necesita es este renegociar la deuda ¿sí? e incluso hay algunos créditos hay algunos bancos que te ofrecen tú los puedes llamar y pedir que te compren la cartera por eso es que yo les recomiendo mucho que ustedes tengan muy buenos hábitos de pago porque mientras tengan buenos hábitos de pago tienen las puertas abiertas en cualquier banco por ejemplo si usted tiene una deuda con con Bancolombia muy alta y no la han podido pagar en este mes y el otro mes también se complicó pero resulta que hace un año terminaron de pagar un crédito al Banco de Bogotá seguro que si ustedes llaman al Banco de Bogotá y dicen oiga necesito que me compren la cartera de tal banco ellos se lo van a hacer ¿sí? ellos se lo van a hacer sin ningún problema ¿vale? entonces tienes dos opciones o compra de cartera o renegociar con el banco la la reestructuración de la deuda la llaman ellos ¿sí? o rediferir el saldo que no es más que agarrar el saldo que tienes a hoy y extenderlo por más tiempo claro que va a tener eso como efecto que vas a pagar más más interés al banco por el crédito pero te ayuda te ayuda en tu cuenta de en tu cuenta mensual en tu flujo de caja mensual ¿vale? aquí hay algo importante que se le está preguntando ¿la tasa nominal mensual no es igual a la efectiva anual? no la nominal no es el resultado de agarrar la mensual la anual y dividirla entre 12 no eso no funciona así le voy a poner un ejemplo esto es las tasas de interés de las tarjetas de crédito a mayo de 2020 mire que aquí tiene la anual y la mensual le voy a poner el ejemplo por ejemplo solo el primero esto ¿sí ven? la tasa anual no es igual a dividirla no es dividir esta entre 12 para que te dé la mensual no eso no funciona así ¿vale? la fórmula de cálculo de la tasa mensual es totalmente diferente pero este no no quiero enredarla con fórmulas ni nada de eso sino simplemente con información que podemos encontrar en internet toda esta información todos los meses sale ¿por qué sale todos los meses? ustedes habrán escuchado lo que dice el Banco de la República disminuyó el interés en 25 puntos porcentuales de la tasa anterior ¿eso qué quiere decir? que si antes la tasa estaba en el 4% la bajaron al 3.75 ¿sí? ese 3.75 automáticamente deberían que no todos los bancos lo hacen llevarlo aquí a bajar la tasa ¿sí? pero se pueden dar cuenta de algo y se lo voy a mostrar en la última en el último slide en el penúltimo slide y es que muchas veces muchos de los bancos están por encima de la tasa de usura estimada por el Banco de la República ¿qué es la tasa de usura del Banco de la República? la tasa máxima que se puede cobrar de interés a un usuario ¿sí? entonces mira por ejemplo agarramos aquí Scotiabank y damos esto entre 12 ¿sí ven? 2.32 no es lo mismo ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidado con esto la tasa mensual no es dividir entre 12 el anual ¿vale? esta información también les va a llegar ahora vamos a a volver a la presentación entonces vamos a volver a la presentación ¿alguna duda sobre este cálculo? se lo dejé en el simulador muy sencillo para que ustedes solamente metan los datos que necesitan y listo y les dejo también la opción de la aplicación esa que se llama ComparaBien para que también puedan utilizarla y esa también le da información en tiempo real de cuáles son los bancos que están trabajando de mejor manera alguien me preguntó algo sobre ¿es necesario tener cuenta de ahorros en este inicio con Mary Kay? normalmente no, no debes tener cuenta de ahorros porque Mary Kay te ofrece diferentes formas de pago sea por un EFAT y con tarjeta de crédito o consignación o algo así pero realmente no no es requisito ¿vale? cuando exacto cuando ya tú eres a partir de que tú eres futura directora y comienzas a recibir comisión si necesitas una cuenta de ahorros pues para que te giren lo que estás ganando ¿vale? ¿y el banco cuál cobra? ¿mensual o anual? no el banco no es que cobre una o la otra no lo que pasa es que generalmente para las tarjetas de crédito lo que se utiliza es la tasa anual y para los créditos de consumo se utiliza más la mensual ¿vale? con una fórmula X que no le voy a explicar en este momento se puede llegar desde la mensual a la anual o del anual a la mensual ¿sí? o sea esto al final el cálculo no es muy diferente ¿vale? pero ustedes simplemente tengan en cuenta cualquiera de los datos para meterlo en el simulador que les vamos a compartir para que ustedes puedan sacar la cuota aproximada ¿vale? importante como les decía en la aplicación esa de Comparabien también es muy fácil de manejar y usted mete la información y él de una vez le va diciendo qué bancos son los que le ofrecen las mejores alternativas ¿vale? mira por ejemplo aquí Paola dice Neki mira lo que son plataformas como Neki y David Plata son buenas pero ellas tienen un límite porque resulta de que uno no puede meter eso no es una cuenta de ahorro ¿sí? eso no es que vamos a meter 10, 20 millones de pesos no de hecho creo que David Plata admite solamente máximo tener guardado 3 millones de pesos más de eso no hasta donde sé entonces no le recomiendo eso ¿sí? Neki y David Plata son mecanismos para hacer transacciones rápidas ¿sí? para que sean para que sean cosas muy rápidas muy ágiles de que tú le des la oportunidad o la facilidad a una persona de que puedas este de que te pague te transfiera y no se pierda esa oportunidad de negocio ¿sí? importante también eso y le hago ese paréntesis este a ti no te cobran por Neki no te cobran por David Plata ¿sí? utilicen esas plataformas porque es que muchas veces la venta se puede perder simplemente porque no hay no hay cómo pagar ¿sí? por ejemplo como ah que tengo tarjeta de crédito ¿cómo hago? miren hoy en día muchas de las transacciones se hacen con tarjeta de crédito rápida si uno quiere inscribir la tarjeta de crédito y todos se lo cargan ahí ¿sí? cualquier compra que tú hagas por internet la puedes hacer con tarjeta de crédito entonces ¿qué diferencia es que tú también puedas manejar tu negocio con tarjeta de crédito a través de plataformas como Paypal y todo eso ¿sí? todo eso se puede hacer la ventaja con Paypal es que al ser un socio de la vivienda tú pasas la plata de ahí al David Plata una vez ¿sí? y el David Plata es dinero o sea no es un digamos que es una cuenta de ahorro pero que no te genera no ganas intereses por ese ahorro ¿sí? entonces este mi recomendación es siempre tengan una las opciones de pago David Plata Neki este tarjeta de crédito transferencia de cuentas de banco ¿sí? siempre tengan esas opciones porque si no pueden perder un negocio simplemente por no tener cómo recibir el dinero ¿vale? además nuestro negocio está pasando a 100% virtual la gente no quiere ir a un banco a consignar el dinero la gente no quiere ir a un efect y a consignar el dinero la gente lo que quiere es la forma fácil de pasar el dinero y de hecho pueden mirar y han salido muchos artículos diciendo que el David Plata en estos meses ha sido fenomenal porque ha ofrecido una oportunidad muy fácil de de pagar cualquier tipo de cosas ¿sí? entonces no 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 desaprovechen esas oportunidades que hay ¿vale? entonces mira en el chat lo que están diciendo tengan en cuenta los montos que permite cada plataforma ¿vale? rentabilidad como les dije un negocio tiene que ser rentable si no nos dedicamos a otra cosa ¿sí? mucho cuidado el 60% de la plata que ustedes reciben después de una venta es el capital de trabajo esa plata mi recomendación no se puede tocar no se puede tocar no cuenten con ese dinero con ese 60% porque si no ¿qué va a pasar? en el mes siguiente no vas a tener como montar un pedido ¡ay! es que me salió una emergencia hay que ser hay que planear para eso es los presupuestos no hay que dejar un poquitico para para eso es imprevisto ¿sí? entonces regla de oro no tocar el 60% porque eso es con la plata con la que tú vas a contar mes a mes para comprar tu producto y hacer tu venta ahora tenemos el 40% de rentabilidad en el negocio resulta que el producto lo vendiste en 100 mil pesos guardaste 60 muy juiciosamente ¿sí? y te quedaron 40 mil pesos ¿qué puedes hacer? no es que necesito pagar el plan de celular ahí va no es que necesito comprar este un sobre de manila es que necesito comprar una bolsa o que necesito comprar vinipel para hacer los envíos ¿sí? listo no es que con la venta la venta incluye el envío ahí va pero no lo cojan del 60% tiene que salir tiene que salir de la rentabilidad del negocio como ustedes cojan algo del 60% créanme que en menos de un mes se comieron la plata ¿sí? metas de ahorro y aquí le hago un ejemplo cuando yo empecé a trabajar me ganaba un millón de pesos y yo ahorraba 50 mil pesos quincenales 50 mil pesos quincenales no es nada pero ¿sabes cuánto es eso al año? millón doscientos imagínense de 50 mil pesos quincenales digamos millón doscientos al final de año ¿y para qué sirve esa plata al final de año? que el regalo que la matrícula que todo ¿sí? hay que tener algunas metas de ahorro ¿sí? no toda la plata que no entra hay que gastársela no porque también hay gente que compra compulsivamente y gasta y no está tranquila como dicen para gastarle calma a los nervios no eso no puede suceder ¿sí? hay que tener unas metas de ahorro guardar plata porque si el día de mañana tú dices no es que quiero comprarme un celular para poder hacer una tener una mejor imagen al momento que haga mi Facebook Live tienes con qué pagarlo y no tienes que utilizar una tarjeta de crédito para pagar intereses más el capital ¿sí? y acuérdense si vas a gastar en algo es porque lo necesitas es porque vas a obtener un retorno de eso volvemos al ejemplo del celular el celular al final se vuelve una inversión porque tú vas a tener un retorno de esa inversión ¿y cuál es el retorno? más sesiones más prospectos ¿sí? muchas cosas ustedes vean todo en términos de números porque al final ustedes este negocio es para que dé plata ¿sí? y tiene todas las posibilidades de hacerlo aquí estoy viendo preguntas ¿cómo es que dicen? Eduardo hasta hasta un poco más por los gastos del negocio yo dejo el 70% está bien mire este este negocio a diferencia de otros te genera rentabilidad inmediatamente les voy a poner un ejemplo y pueden aplicar ustedes mismos una tienda de barrio trabaja seis meses a pérdida seis meses y su negocio ¿cuándo pierde plata? cuando somos desordenados solamente porque el negocio está diseñado para que ustedes tengan plata como dice la estructura de de negocio de ustedes Mary Kay no gasta en publicidad ni en pauta ni nada de eso porque quiere darle la rentabilidad a ustedes ¿sí? o sea le están dando los mecanismos le están dando los entrenamientos están dando el modelo de negocio o sea le están dando toda la información para que ustedes sean exitosas solamente hay que ser juiciosos y cumplir lo que se propone ¿sí? olvidar esos esos deseos de que ay es que yo siempre he querido y sí yo sé que tú siempre lo has querido pero lo necesitas siempre que vas a comprar por ejemplo te puedes preguntar no es que yo vi un gym súper buenísimo ¿lo necesitas? o más bien te compras un pantalón de pijama bastante bueno para que te duden que lo estás usando más que el mismo gym si quieres ¿sí? entonces muy mucho cuidado con eso Nancy a mí me descuentas 5.3 no sé si te queda caro porque he visto a otras personas le cobran menos bueno ya son otros temas yo soy Salfrefer en Banco y me gustaría hacer un pequeño aporte claro este amor abrele a Yuli el micrófono ya la última faltaba ya puedes hablar Yuli ahí estás desbloqueada desbloquea tu micrófono Buenas noches muchas gracias ok bueno pues lo felicito en realidad veo su su plan financiero muy bien excelente de hecho me va a servir mucho pues porque veo hasta cosas que yo no sabía en realidad llevo seis años trabajando como asesor financiero y pues de todas maneras siempre uno aprende todos los días bueno entonces les cuento a ver a mí me gustaría de pronto aportarles en el sentido de los créditos como por ejemplo el que la persona dice que ya se encuentra en mora o si de pronto ve que no va a poder pagar su crédito bueno en este caso es importante tener en cuenta que los créditos personales son créditos que no se deben rediferir bueno porque no se deben rediferir porque estos créditos si se redifieren generan una huella en centrales de riesgo que indica que el cliente ha tenido insuficiencia insolvencia o sea que no que no está pudiendo cubrir sus deudas entonces al momento de que el cliente requiera otro préstamo lo van a juzgar por eso como un cliente pues que tuvo problemas yo recomiendo que lo mejor es que recoja la deuda con otra entidad financiera que apenas piense que se va a quedar en mora inmediatamente consiga una entidad financiera que le pueda recoger ese crédito si de pronto eso no es posible pues lo que mejor puede hacer es de pronto renegociar con el banco sin que le vayan hacer firmar pagaré de nuevo porque si le hacen de nuevo firmar pagaré o sea le hacen el rediferido de ese crédito se le va a dañar su historial crediticio los rediferidos si se pueden manejar con las tarjetas de crédito y los rotativos no hay ningún problema lo pueden hacer por flujo de caja no hay problema listo y bueno en cuanto a los gastos hormiga pues que son la preocupación de nosotras las damas pues el ticsito que de pronto yo les quería dar es que se pueden presupuestar de pronto si como él dice son los gastos que más nos generan y sobre todo a nosotros las mujeres dolor de cabeza pero entonces lo que hay que hacer es presupuestarlos o sea coger en el mes y presupuestar como usted nos daba la clase de presupuesto entonces presupuestar 100 mil por ejemplo para los gastos del café y esas cosas y más bien no pasarse de ahí ese límite porque cuando no los contabilizamos es cuando se nos genera un problema le agradezco mucho y nada era simplemente eso y de verdad muchas gracias por sus aportes en el tema financiero a nuestro negocio perfecto perfecto dos últimas cositas una este mismo cuadro que les mostré ahora como pueden ver aquí la tasa de usura a mayo era 27.9 29 y pueden ver que ya hay unos bancos que están por encima ¿qué quiere decir? ni se acerquen ahí y si tienen créditos con ellos páncense a otros bancos por ejemplo tuya tuya es la la tarjeta de crédito del éxito ¿sí? mucho cuidado con eso esas tarjetas de crédito que supuestamente te dan descuento con la con el la grande superficie hay que tener mucho cuidado porque tienden a tener la tasa de interés un poco más alta ¿vale? entonces este tip también se lo voy a dejar porque me parece muy importante que lo conozcan ¿vale? y por último les quiero mostrar esto fue un artículo que salió hoy en portafolio y hablan de este algunos consejos para el manejo de finanzas personal en tiempos de pandemia miren como aparece hoy julio 6 en la tarde este artículo me pareció muy interesante hagan un presupuesto de verdad dedíquenle eso no le quita más de media hora hagan un presupuesto cuánto cuáles son los gastos arriendo colegio cuota de la casa cuota del carro servicios públicos todos todos incluso en el presupuesto metan un ahorro ya hoy en día por ejemplo las pensiones voluntarias le dan la posibilidad a ustedes tienen botón de pago para que usted aporte lo que usted quiera metanle su presupuesto incluye otros ítems lo que acaba de decir nuestra compañera por ejemplo en otros gastos para darle flexibilidad metan esos gastos hormigas pero lo que no puede pasar es que presupuesto de 100 mil pesos y estamos al 15 del mes y ya voy por 95 ah gastemos 100 más no se acabó se acabó ¿qué hacemos? ¿sí? hay que ser juiciosos en eso uno mismo tiene que ser o sea ustedes no tienen ni a un jefe ni a nadie encima diciéndole qué hacer y qué no hacer no son ustedes mismos los que tienen que ser juiciosos incluyan esos otros gastos que sea ese colchón para esos gastos adicionales el tinto el almuerzo y esas cositas ¿vale? evite gastos en las promociones que tanto está pasando hoy en día ¿sí? mucho cuidado con esto porque cuando vemos la promoción si nos abren los ojos uff rebajas de temporada 20-30% y pum gastamos ¿lo necesitas? ¿realmente lo necesitas? pregúntatelo ¿sí? analice cómo aumentar sus ingresos este negocio lo tiene todas las de ganar para incrementar nuestros ingresos tú tienes dos opciones o inventa tu ingreso o disminuye los gastos ya tú decides cuál te conviene más ¿vale? pero tu negocio American te está dando la opción de incrementar tus ingresos y antes de hacer cualquier compra pregúntate vuelvo y les digo ¿qué pasa si no lo compras? ¿se cae el mundo? ¿me van a eliminar el código porque es que no compré ese jean? ¿o porque no compré esos zapatos que están a muy buen precio y el año pasado están en 200 y ya están en 120? ¿de verdad? y ahorre así sea poco pero ahorre les vuelvo a leer el mismo ejemplo 50 mil pesos o digamos 100 mil pesos mensual son 1.200.000 al mes al año y 1.200.000 fácilmente puede ser para diciembre para todo lo que usted quiera porque usted como independiente no tienen prima ni bonificación de fin de año ni nada de eso así que usted misma se puede dar sus como dice por ahí su autorregalo y su autorregalo no viene gratis viene de qué tan juiciosa eres todos los meses y guardar tu plata para que en diciembre tengas un poquito más para satisfacer todas esas cosas ¿sí? porque no digamos mentira diciembre es un mes en que todos gastamos ¿sí? en tonterías al final nos damos cuenta y en qué se me fue la plata y es verdad pero diferente es que tú uses la tarjeta de crédito en diciembre y la pongas a tope y arranques enero con el agua en el cuello porque fue un gasto no fue inversión a que tú en diciembre llegues con un ahorro así sea de un millón de pesos ¿sí? saquen la cuenta 100.000 pesos mensuales eso no es nada ¿sí? ahora si lo quieren incrementar 200.000 pesos mensuales también pero todo depende también de ustedes mismos entonces mi consejo es sea muy juiciosa de verdad porque el negocio les da para todo esto y para mucho más ¿sí? les recuerdo la comisión es diferente a la utilidad de la venta ¿vale? de la comisión ustedes pueden ahorrar de la utilidad de la venta si ustedes porque he visto muchos casos de mujeres que son muy buenas en venta también esa venta te puede suplir muchas cosas que la comisión incluso no te da ¿sí? entonces todo depende de ti misma o sea no esperes que alguien te esté vigilando tus cuentas ni nada de eso no el juicio tienes que ser tú mismo voy a mirar a ver si hay alguna alguien más pregunta cumplirle el presupuesto claro que sí ¿cómo manejar ingresos versus egresos? claramente presupuesto siempre hagan su presupuesto mis presupuestos de gasto mensual es de un millón de pesos listo ¿qué tengo que hacer para cubrir ese presupuesto? ¿cuánto tengo que vender? no tengo que vender digamos 3 millones y el 60% me lo guardo yo que sería 3.800.000 para reinvertir en negocio y entonces me quedaría 1.200.000 listo ya cubrí mis necesidades y me quedó capital para poder volver a invertir ¿sí? si yo manejo un sobre de ahorro y otro de emergencia aparte de todos esos gastos me parece súper bien las cuentas de bolsillo son buenísimas para empezar a ahorrar sí de hecho Bancolombia tiene esa opción y me parece muy buena el bolsillo y eso es no es nada diferente a lo que tiene la la pensión voluntaria lo único es que la pensión voluntaria cuando hacen un retiro de lo que tienes ahorrado generalmente te hacen una retención y la fuente no es tan grande pero te la hacen ¿sí? entonces este todos los bancos tienen sus opciones como les digo la información es pública esto no es información exclusiva de Eduardo no todo esto lo consigue en internet como les digo mire esto lo encontré yo hoy o sea esto no casualmente hoy que tenemos la presentación salió un artículo relacionado está en portafolio así que lo pueden buscar entonces chicas espero de que este haya sido de utilidad toda esta información si les queda dudas o algo o quieren ampliar este con mucho gusto este lo hacemos y bueno aquí a la orden y no olviden ustedes tienen que ser muy juiciosos con su negocio porque el negocio es muy bueno pero todo depende de qué tan organizar sean ustedes con su presupuesto ¿vale? muchas gracias y buenas noches a todos bueno chicas yo creo que termina uno como como que o sea no no es que no sepamos yo creo que gracias amor por tomarte el tiempo de preparar y de buscar la información porque sé que de verdad se preparó para esto como pueden ver él sabe de Pimbasar él sabe de futura directora de comisión de no sé qué de todo o sea este negocio es de los dos ¿sí? es de los cuatro de Juliana y de Sebastián también porque también se sabe en la carrera y todo el cuento pero la verdad que él lo ve con otros ojos muchas veces nosotras a veces somos muy como buenas mujeres que somos nos dejamos llevar mucho por la emoción ¿verdad? incluso a veces el inventario hasta está ahí por emoción ay salió tal oferta ay salió tal cosa ok sí aprovechémoslo como un invierte y crece ¿verdad? que está con un 40 más un 40% es un 60% no un 80% pero si yo lo voy a comprar es porque lo voy a vender ¿sí? no es lo voy a comprar para que lo tenga que cambiar por garantía porque se me venció no tampoco ¿sí? yo le tengo que dar rotación al inventario le tengo que dar fuerza a esa inversión que utilicé y por supuesto también no está solamente en que la plata es para guardarla y reinvertirla porque cuando uno ya también tiene unos niveles de ingresos interesantes en este negocio porque seguramente ustedes los van a tener pues también te puedes dar un gusto no puede ser que no te puedas dar algo o sea también te puedes ir a unas vacaciones te puedes comprar algo que tú quieras puedes comprarte un carro hasta un carro la gente yo he visto comprarse aquí con temas de sus ventas veíamos a Yadira Osorio la directora de México una vez que la tuvimos acá que tiene dos edificios con los ingresos de Mary Kay y se va de vacaciones a un montón de partes del mundo con el dinero que gana aquí porque también se trata de disfrutar pero primero hay que trabajar y después disfrutar no primero disfrutar y después trabajar porque el orden ahí sí altera los resultados entonces pues amor muchas gracias de verdad de hecho me han estado escribiendo que si hacemos con otra capacitación yo creo que estos son temas que a veces como empresarias que somos no nos los no nos los explican de esta forma verdad no hay un módulo ni siquiera de finanzas de Mary Kay y muchas no venimos y me incluyo de ser empresarias ni nada de esto ni somos financieras entonces necesitamos siempre agarrar de este tipo de cosas y si ustedes sienten que necesitamos como más refuerzos sobre estos temas seguramente acá mi socio nos hará muy otras otros entrenamientos otros espacios para que de verdad sepamos administrar porque podemos tener meses de muy buenas ventas muy buenas ventas y muy buenas comisiones cuando ya estén cogiendo comisiones y se les va como agua si no lo saben administrar y se los digo porque en un principio a mí me pasó y él me fue corrigiendo él era como calladito ahí viendo qué hacía yo y cuando venía a ver o sea a veces había meses en que yo ganaba más que él y se me acababa más rápido la plata de mí que a él entonces así no tiene sentido no tiene sentido entonces sí la verdad que hay que hay que prestarle muchísima atención a eso y bueno ya buscaremos otros espacios para para poder ampliar de pronto acerca de otros temas mándenme ideas y con mucho gusto montamos otra otro entrenamiento sobre esta parte financiera ¿vale? feliz noche para todas estoy grabando esto entonces seguramente después se los voy a pasar por si acaso hay alguna persona que no no lo pudo ver ¿vale? entonces feliz noche un besito para todas y que descansen gracias amor gracias 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 gracias